hola qué tal amigos y amigas aventureros bienvenidos a una nueva aventura el día de hoy estamos conociendo esta hermosa población de italaque que se encuentra en el municipio de moco moco del departamento de la paz como ustedes puedan observar esta hermosa población está wow genial amigos miren ahí está unidad educativa también estamos observando y también más allá en su hermosa iglesia y miren por allá arriba el paisaje también está genial amigos miren qué tal la nublina también está bastante por allá arriba así es como estamos observando y conociendo este hermoso lugar amigos así que chequen amigos italaque población ubicada en el municipio de moco moco del departamento de la paz es conocida mundialmente por sus sicuris y es declarada como capital de sicuri de taipi aica italaque de acuerdo al artículo segundo de la ley departamental número 080 que declara al sicuri de taipi aica italaque patrimonio cultural del departamento de la paz lugar originario de los sicuris italaque un género musical y danzas autóctonas de bolivia la población de italaque se encuentra a 186 kilómetros de la ciudad del alto y se tarda unos cuatro horas de viaje el 80 por ciento del camino es puro asfaltado y el resto es puro ripio y y y i Música Bueno, estamos en esta hermosa plaza y miren, estamos observando en este momento su hermosa iglesia, miren que bonito, los lugares que por ahí para caminar, están puro empedrados y son muy hermosos, miren, les voy a mostrar. Miren este lugar que es maravilloso, miren, lugares para peatón y es bastante empedrado, así un igual, muy hermoso y la iglesia también, así es como estamos observando. Pues vamos a ingresar acá a la plaza, miren, wow, hermoso calle también que está bien hermoso, empedrado y a base de piedra y cemento, así es como estamos observando. Pues acá vamos a entrar, wow, plaza Italaki, como dice, miren, wow, y estas rocas son muy hermosas, miren que tal el diseño que estamos observando. Miren, wow, mira estas piedras son hermosísimas, por acá igual, están empedrados y miren, wow, vamos a entrar acá adentro, a ver, acá sí podemos descansar un momento, miren este hermoso lugar. Así es como estamos viendo acá, miren, visitando a esta hermosa población de Italaki, miren sus paisajes allá al fondo, miren, y está rodeado de cerros, miren este lugar. Así es como estamos viendo allá arriba, estamos viendo muchas tacanas, wow, miren, se ven allá la montaña que está. Y por otro lado es igual también, así es como vemos, acá también vemos su diseño, miren, así es como se ve con su tamporcito y también tiene una zamponita y miren su sombrero, que tal hermoso que está adornado. Y por este otro lado también igual vamos a observar, miren, en esta hermosa plaza encontramos así una estatua y que tal hermoso que se ve, sí, sería genial sacarnos un fotito acá en este hermoso lugar. Así es como estamos visitando a esta hermosa plaza, miren, y también, wow, qué bonito que se ve. Vamos a seguir observando, amigos. Wow, qué hermosa entrada, miren, la plaza. Bueno, amigos, amigas aventureros, acá yo conocí a una amiga, Juana Inés, ¿no? Mucho gusto en conocerla a usted. Y ella nos va a contar del monumento de Sucuri Sicuri, ¿no? A ver, cuéntenos, amiga, a ver, ¿qué tal acá? Ah, ya, el monumento es representado al musical de los Sicuris que han nacido aquí, los Sicuris han nacido, la música de los Sicuris, representa a los Sicuris, los dos monumentos. ¿A los dos, no? Los dos. Ah, qué bonita, ¿no? Sí. ¿Aquí los, qué se realizan, festivales? Hay festivales, San Miguel, el 16 de julio es la fiesta, grande, que aquí bailan morenadas, sicuris, caporales, ahí donde bailan, pues. Que se participan, ¿no? Sí. Y el lugar también es bonito, ¿cómo le viste? Ahí llegan más gente. Aquí. Más lleno es en la fiesta. Hay más gente, más personas, vecinos que vienen ahí. Ahorita no viven todos, solo vivimos del pueblo, no nos. Del lugar nomás. Sí. Del lugar nomás vivimos aquí. Pero el lugar sí que es rodeado de los cerros, es bonito, ¿no? Ah, sí, este es. La clima también es agradable. Calientito. Es adentro, holladita. Como ven, este es. Sí, está bonita, ¿no? Sí, así es. Hemos conocido también aquí esta hermosa plaza, que es de Italaque, ¿no? Sí, es de Italaque. Sí, está muy bonita. Mira, allá al frente también hay árboles también y flores también. Ah, todo es lleno de alrededor de flores. Son árboles de eucalipto, pino. Así aquí. Sí, está muy bonita, así que hemos conocido a la amiga también. Ella nos ha contado en cuantas. Y por acá también, como es, el paisaje también está siempre así, es neblina también, por las temporadas, ¿no? Por estas temporadas sí, después va a soler. Ayer había un poco de sol, pero fue este sol. Ah, ya, ya. Bueno, amigos, amigas aventureros, así es como hemos observado esta hermosa plaza. Pues hemos venido a visitar también esta hermosa población de Italaque. Bueno, pues espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden suscribirse a nuestro canal y siempre activa la campanita y compartan mis videos, ¿qué les pareció? Y siempre regálenme like conmigo. Hasta la próxima aventura. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Sí, chao, chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.